Oye, si quieres venir y compartir con nosotros con todo el protocolo de seguridad, solo debes enviar la palabra público al 787-420-9020. Ya lo sabes, ven para qué, envía la palabra público al 787-420-9020. Para que venga con nosotros y concurse y participe. Óyeme, pero ahora yo necesito que usted entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres, por Cristian Ollo, por Kevin Cartagena o por Aranza González. ¿Quién pasa la próxima ronda por los $100,000? Usted tiene en las manos decidir quién pasa la próxima ronda. Míralos ahí, míralos ahí. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me hiciste enamorado. Entra ahora mismo y vota en telemundopr.com quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por los $10,000. En breve te digo, quédate ahí para que sepas quién pasa la próxima ronda. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana. Vamos arriba. Entra ahora, última oportunidad, telemundopr.com. Regresamos. Eso.